hola buenas hoy vamos a continuar con los fundamentos del portero de fútbol sala en el último vídeo vimos lo que sería la cruz pero solamente centrados en la parte de piernas primeramente vimos la teoría de la cruz de cuando se usa etcétera y luego vimos ejemplos en este aquí voy a incorporar los ejercicios que podemos practicar nosotros en casa que nos van a ayudar a perfeccionar esta técnica únicamente enfocados en las piernas lo que sería hoy el primer ejercicio es desde una posición fija en postura de base postura de alerta vale y nos colocamos un objeto delante preferiblemente un balón y a partir de ahí vamos bajando la rodilla alternando lo que quiero es que intentéis hacer las repeticiones lentas al principio concentrándoos en hacer bien la postura es preferible hacer menos repeticiones hacerlo más lento y ser conscientes de dónde tiene que ir la rodilla al bajar no tiene que estar vuestros pies vuestras piernas como tiene que estar vuestra cadera antes de empezar a hacerlo rápido y machacar el lo que es el gesto de momento bueno yo he puesto como 20 repeticiones en total pero lo importante es ser conscientes de cuando estamos bajando hacerlo bien etcétera os voy a poner un ejemplo este vídeo en nuestra cámara lenta entonces nos colocamos y bajamos poco a poco vale los brazos ignorados lo que quiero es que os centréis sobre todo en las piernas bajamos colocamos piernas perfecto y subimos vale súper importante fijaros que la pierna prácticamente la rodilla prácticamente no toca el suelo vale y la rodilla suponen que esto es un balón no tenía un balón yo lo colocáis justo delante es súper importante que esté aquí en línea pero al final esto es en esta posición haríamos cuando chutarán con el lado izquierdo entonces lo normal es que el balón vaya a su lado bueno que sería este de aquí y entonces nosotros tapamos con el lado fuerte de la cruz ya como hablados porque ya así lo práctico todo al final pues lo que podéis hacer es hacer un poquito más rápido como yo hice al principio y es bien cruz pa pero fijaros que sigue siendo igual estoy intentando centrarme sólo en las piernas el torso para estar más o menos bien pero y sobre todo piernas y con un punto de adelante vale bien mirando que no sobrepase la rodilla por delante del pie que estén ahí atrás por ejemplo veis en el lado izquierdo me cuesta más no este lado me cuesta más este lado no lo hago tan bien como el otro lado aquí la rodilla la como más adelante tendría que estar un poquito más hacia atrás supongo que es por el tema de la lesión vale esta rodilla tiene que estar un poquito más hacia atrás y este bien podría estar un poquito más hacia adelante vale sería más horizontal más perpendicular respecto a distancia de que está el balón este como primer ejercicio y luego le podéis tener dificultad lo que he dicho de que estamos haciendo la la postura vamos bajando luego lo podéis aumentar la velocidad y luego le podéis incorporar lo que serían salto que a pero aquí ya es para machacar el cardio entonces estamos y venga cruz vuelvo salto cruz vuelvo salto cruz vuelvo salto cruz vuelvo salto aquí ya estáis machacando mucho más lo que son los cuadriceros pero fijaros aquí está dejando un poquito más de espacio pero tampoco mucho de fijaros en el espacio que dejo en las rodillas prácticamente no pasa el balón por ahí vamos con el ejercicio 2 que vamos a hacer una incorporación del movimiento vale una vez tengamos dominado la posición natural de las piernas en la cruz postura base que sería por decirlo así lo más sencillo porque no hay una no hay una componente de velocidad por parte nuestra sino que estamos en estático es mucho más controlable por eso ese es el primer ejercicio en el segundo vamos a incorporar una variable que es la variable movimiento y tenemos movimiento lateral y movimiento frontal finalidad es la misma que en el ejercicio 1 es bajar bien y hacer bien la bajada con las piernas entonces como ejemplo he apartado un poquito y no se ve vale el objeto estamos aquí lo que vamos a hacer es incorporar un poquito de velocidad frontal yo no tengo mucho espacio en casa si tenéis más mejor entonces que hacemos hacemos como unos pequeños saltitos hacia adelante para incorporar velocidad a nuestro cuerpo y a partir de ahí trabajar la estabilidad a la hora de la caída es decir vamos para atrás me voy para antes saltito adelante y bajo y otra vez salte delante salte delante y bajo y otra vez ponemos atrás incorporamos hay por ejemplo me ha caído la cabeza lenta pasa no pasa nada hay que aprender a estar para estabilizarse vamos y bien vamos atrás antes incorporamos esta pequeña componente de velocidad lo que me ha pasado a mí es posible que os pase también intentad aguantarlo mantener la estabilidad luego finalmente es vamos a hacer la incorporación del desplazamiento lateral en este caso pues vamos a colocar la pelota en un lado y lo vamos a ir alternando de lado y eso que nos colocamos aquí y pum pum y lateral y volvemos y volvemos hacemos el desplazamiento lateral y hay que aguantar si sobre todo piernas muy importante que no nos caigamos así que es verdad que luego vamos incorporando el tema del torso pum 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 y la rodilla prácticamente delante el objeto creo que está aquí pum pum y por ejemplo casi me caigo otra vez bueno pues hay que intentar controlar eso y que la rodilla casi no toca el suelo desplazamiento lateral sin cruce piernas súper importante y poco a poco hasta aquí el vídeo muchas gracias por verlo y cualquier cosilla la podéis dejar en los comentarios nos vemos en el siguiente